Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina Bueno, este video es un video de agradecimiento a CARA, que es la Asociación de Canales de Armas de la República Argentina Como ustedes sabrán, seguramente lo han visto, hace unos días llevaron a cabo un vivo En el cual estuvieron los canales, los creadores de los canales más representativos de la actividad, por lo menos en la Argentina Estaba Juan de 44 Magnum, Patagonia de Supervivencia, bueno, estaban todos los canales más importantes en la materia Este canal, Armas y Militaria, es un canal adjunto a CARA, o sea, nosotros no somos ajenos, somos adjuntos No ocupamos el lugar que ocupan ellos, pero somos un canal que somos reconocidos por ellos y somos adjuntos Bueno, lo interesante fue que, y a lo que vi el agradecimiento, que nos nombraron varias veces, muy bien También resaltaron mucho los videos que estamos haciendo, no solamente los técnicos, sino los videos que hicimos En cuanto a los proyectos de ley de desarme y de desarme de personal policial Fuera de hora de servicio y cuando están retirados, la verdad que lo han resaltado Ellos tienen una visión diferente, tal vez ellos son un canal que, canales que políticamente se juegan menos No porque se juegan menos porque tengan menos compromiso, sino porque su esencia es más de cuestiones operativas con las armas de fuego En cambio, Armas y Militaria es un canal exclusivamente técnico, nosotros nos enfocamos en cuestiones técnicas de balística Y en cuestiones legislativas, que es en fondo mi especialidad, yo soy abogado y perito en balística Entonces hablo nada más que de lo que me es propio Así que nosotros nos enfocamos en eso Y le damos mucha importancia en este canal a los proyectos de ley anti armas Y como siempre le damos el número de proyectos, los que lo firman, los que lo apoyan, los que no lo apoyan y demás Y bueno, en este vivo que hizo la gente de la Asociación de Canales de Armas de la República Argentina Le hicieron de alguna manera un reconocimiento a este canal técnico, que es Armas y Militaria Por sobre su labor en la materia de difusión de los proyectos de ley anti armas que por ahí pululan Y que, como ustedes saben hasta ahora, han sido todos presentados por los legisladores de Cambiemos Como siempre, nosotros decimos, y no tenemos miedo y no nos importa decirlo Que apoyamos abiertamente a Javier Milei Apoyamos abiertamente a Javier Milei Hemos trabajado con muchos políticos y legisladores Gente que nos apoya Hemos hecho varios Zoom y una vez hicimos un video con Expert El diputado Expert Gracias a eso, Expert ahora apoya abiertamente a los legítimos usuarios Hay que reconocer que la persona que estaba con Expert El conocido periodista Es defensor acérrimo de los tiradores Así que bueno, llegamos por ahí y a él le van estos reconocimientos Así que bueno, Expert tuvo buena recepción con nosotros Hemos tenido una vez una charla con López Murphy Que en algún momento se había declarado pro desarme Hablamos con él y lo convencimos Y ahora terminó diciendo hace unos días en la televisión Que él apoya a los legítimos usuarios Me alegra mucho eso de López Murphy Que antes era un desarmista, era un desarmista converso Se podría decir Pero bueno, desgraciadamente La mayoría de los legisladores de Cambiemos puntualmente Ni siquiera quiere hablar con nosotros Me acuerdo una vez habíamos hablado con la diputada Lorena Matzen Diputada Nacional por Río Negro Ella apoyaba a los legítimos usuarios Pero bueno, desgraciadamente sus compañeros de banca No, entonces mucho nos podemos hacer Pero bueno, desde este lugar hacemos todo lo que podemos Así que agradecemos a Cara Porque nos hayan tenido en cuenta Y nos hayan nombrado, nos hayan nombrado bien Muchísimas gracias Como Galara Junto Estamos orgullosos de eso Quiere decir que estamos trabajando bien Y como siempre seguimos luchando Para defender al legítimo usuario Y a la persona de bien que ha decidido tener un arma Porque querer prohibir las armas legales Es como para que Tan ridículo como querer Clausurar las farmacias para luchar contra la cocadina Es exactamente lo mismo Imagínese usted que Cierra todas las farmacias por culpa de la cocadina Bueno, exactamente lo mismo Es atacar al usuario legal Por el tema de las armas ilegales Lo que hay que hacer Desde este canal es lo que siempre decimos Cuando agarran un señor Cometiendo ilícitos con un arma de fuego Lo tiene que meter preso Un montón de años Pero no es que después lo largan Porque hizo un cursito de Ikebana Hizo un curso de yoga Entonces la chica No, no, no Lo tiene que meter preso 20 años Por el robo calificado por arma de fuego Y se acabó el problema La tenencia ilegal de arma de fuego Está severísimamente penada Entonces ahí se acaba el problema Hay que castigar Al quien cumple la norma Pero aquel que cumple la norma Hay que dejarlo tranquilo Y hay que dejar de estar Cazando en la pecera Pescando en la pecera O cazando en el corral Como prefieran Porque es muy fácil Hablar siempre de desarme Del legítimo usuario Pero yo todos esos legisladores Que hablan del desarme Y siempre van a traer Del legítimo usuario No me los imagino Persiguiendo y queriendo Desarmar En las afueras de Rosario No me los imagino En la frontera Persiguiendo A los que entran Armas de contrabando No, no, no Ellos están sentados En una oficina Con calefacción Ahora en estos días Casi 5 grados 0 grados Que se yo que Ellos están metidos En una oficina Con una calefacción A todo lo que da Y desde ahí Molestan Aquellos que cumplen Con la ley Pero nadie se le ocurre Ir a molestar A los delincuentes Porque da trabajo Y es peligroso Es mucho más fácil Jorobar A un cazador A un tirador deportivo Que ir a meterse Con un narcotraficante En la frontera Con Paraguay Que por ahí te agarra Y te revienta balazos O que se yo O te pica una víbora Entonces Te muerde Mejor dicho Como una vez me corrigió uno Que las víboras Las víboras no pican Las víboras muerden Habida cuenta Que las víboras No tienen pico Que las víboras Tienen dientes Boca con dientes Entonces muerden Pero bueno Ustedes entienden Así que Bueno Nuevamente agradecemos a Cara Y sepan que vamos a ir Siempre trabajando En defensa del legítimo usuario Y que de armas y militares Nosotros no tenemos Ni vergüenza Ni problema En decir que apoyamos Abiertamente A Javier Milei En decir que apoyamos Aquellos políticos Que defienden El derecho De los ciudadanos A tener armas Y que repudiamos Abiertamente Aquellos partidos Como Cambiemos Que tienen en su plataforma Promover el desarme civil Así que Para los que no saben El artículo 75 De los 100 puntos Constitutivos De Cambiemos Es promover el desarme civil Así que Ustedes ya saben Que este canal Está abiertamente En contra de Cambiemos Y abiertamente A favor de Javier Milei Lo digo Porque siempre Hay alguno Que no me entiende Entonces Para que quede claro Y nadie tenga dudas Que todo aquel Que siga este canal Tiene que saber Que nosotros estamos Absolutamente En contra de Cambiemos Estamos en contra De María Eugenia Vidal Estamos en contra De La Reta Estamos en contra De Facundo Manes Y estamos en contra También del señor Santoro Que ese es Del kirchnerismo Estamos en contra De todos aquellos Que proponen el desarme Y en el caso Por ejemplo De los que Proponen tímidamente Un desarme Porque las armas Solamente las tienen Que tener los policías Como por ejemplo Es el caso Del ministro de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires Que él dice Que las armas Solamente deben estar En manos de los policías Porque son los que Están capacitados Les recordamos Que todos los femicidios Que se llevaron a cabo Durante el 2021 Con armas legales Casualmente Fueron llevados a cabo Por personal de fuerzas Con sus armas reglamentarias Y que Todos los hechos En los que hubo Gente implicada Cometiendo ilícitos Con armas legales Casualmente Fue personal de fuerzas No hubo ningún Tirador deportivo No hubo ningún Cazador No señores Era personal de fuerzas Que el arma Que le dieron Para cuidar A la ciudadanía La usaban Para cometer Todo tipo De tropelías Es más Hay uno Que salió Firmado Hace no mucho Tiempo De un comando Del conurbano De la provincia De la provincia De Buenos Aires Y nosotros Y nosotros consideramos Que el monopolio De la fuerza En manos del estado Es ni más ni menos Que un resabio Monárquico El monopolio De la fuerza No tiene que existir Porque el monopolio De la fuerza Es el monopolio De la violencia Y nosotros consideramos Que toda persona Honrada y decente Tiene el derecho A tener un arma Para defenderse a sí mismo Para defender a terceros Y para defender A esta constitución Que casualmente Todas las veces Que fue vulnerada Fue vulnerada Por las fuerzas Del estado Fue vulnerada Por los militares Fue vulnerada Por algunos políticos Que gustaban tocar La puerta De los cuarteles Y después Se escondían la mano Pero en ningún caso Fue vulnerada Por legítimos usuarios Así que bueno Si les gustó el video Nos vemos en la próxima Y nuevamente Gracias a Cara